Mejorar, mantener y desarrollar las acciones operativas y de control necesarias para garantizar la seguridad de la población es vital en la Policía Nacional y por ello es determinante contar con las herramientas necesarias, como en este caso, tener un parque automotor en excelentes condiciones. Y gracias también a la gestión que ha realizado por parte de la Gobernación de Antioquia, el señor Comandante de Estación, el señor Intendente Oscar de Torres y nuestro alcalde Elbergen Ríolguín, lograron gestionar dos motocicletas nuevas para la estación de policía ahorrado. Son motocicletas que permiten una reacción inmediata, porque se consigue atender rápidamente los actos delincuenciales, pero son también una herramienta que aporta a la estrategia de estar más cerca de la ciudadanía y de apoyar la labor de estos hombres al servicio de la seguridad, prevención y educación ciudadana. Motos de muy buen cilindraje, de muy buena calidad, nuevas y que están ya a disposición de la ciudadanía para el servicio de la Policía Nacional en todos los cuadrantes. Realmente valiosa esta entrega para el Comando de Policía del municipio de Urrao.